Aunque ahora es más famosa por el tratado que lleva su nombre, la ciudad de Tordesillas en la provincia de Valladolid había sido un lugar de gran importancia durante siglos antes de los acontecimientos de 1494. Un importante puesto de avanzada defensivo en el río Duero durante la Reconquista de Castilla y León de los Moros en el siglo X, el palacio construido por Alfonso XI en 1325 se convirtió en un lugar popular para que los monarcas de Castilla celebraran reuniones de las Cortes durante el siglo XV y fue el hogar de Juana y de Castilla durante casi 50 años hasta su muerte en 1555. Fue allí el 7 de junio de 1494 cuando se creó el Tratado de Tordesillas, antes de ser ratificado por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón un mes más tarde, el 2 de julio, y firmado por el rey Juan II de Portugal en Setúbal el 5 de septiembre de 1494. Y con eso, España y Portugal acordaron moldear el mundo a su medida. El Tratado de Tordesillas fue uno de una larga línea de acuerdos formales que debían crearse para mantener la paz, ya que las potencias ibéricas de Castilla y Portugal descubrieron y conquistaron más y más territorios atlánticos en su búsqueda de una ruta alternativa a los ricos mercados del este. El Mediterráneo había sido controlado durante mucho tiempo por marineros mercantes italianos, en particular los venecianos y los genoveses, y se había vuelto demasiado peligroso y prohibitivamente caro viajar por tierra debido al surgimiento del Imperio Otomano. Como tal, la adquisición de una ruta marítima alternativa tenía el potencial de ser increíblemente lucrativa. Pero primero, tenía que ser encontrada. Durante mucho tiempo se ha discutido si las motivaciones para la búsqueda de una ruta hacia el este eran puramente financieras o se basaban en una convicción religiosa para recuperar tierra santa, aunque se está de acuerdo en gran medida en que estos factores no eran mutuamente excluyentes. El deseo de reclamar tierras orientales fue ciertamente inspirado por la reconquista de Iberia de los Moros y el deseo de empujar el Islam más atrás mediante la conquista de territorios del norte de África. La propia reconquista también tuvo ventajas prácticas para Castilla, una de las cuales fue la adquisición de tarifa en el Estrecho de Gibraltar a finales del siglo XIII. Después de que Fernando III tomara Sevilla en 1248, Castilla tuvo una segunda costa atlántica para añadir a la Coruña en Galicia. Pronto prosperó una comunidad mercantil emprendedora en la ciudad, que estaba perfectamente situada para lanzar las ambiciones de Castilla en el extranjero. Sin embargo, Castilla tardó hasta 1492 en completar su reconquista de Andalucía. Portugal había logrado la hazaña en 1249, lo que le dio una ventaja significativa en la expansión imperial. Para los portugueses, podría decirse que esto comenzó con la conquista de Ceuta en el norte de África, tomada en 1415 más tarde. Se convertiría en un territorio español bajo el Tratado de Lisboa en 1668. A partir de ahí, Portugal comenzó a explorar y conquistar territorio en la costa oeste de África y en el Atlántico. Había habido una larga rivalidad entre España y Portugal, incluida una lucha por la corona de Castilla. La guerra de sucesión de Castilla estalló en 1475 cuando la reclamación de Isabel al trono fue peleada por Juana, esposa y sobrina del rey portugués Alfonso V. Estas hostilidades, exacerbadas por la intervención portuguesa en la cuestión de la sucesión de Castilla, proporcionaron un incentivo adicional para que Castilla adquiriera sus propias posesiones en el extranjero. Los portugueses habían enviado una expedición a las ya conocidas Islas Canarias en 1425 y se convertirían en uno de los principales campos de batalla entre las potencias ibéricas. En 1478, durante la guerra de sucesión, Isabel y Fernando enviaron una expedición desde Sevilla para tomar Gran Canaria. Esto resultó ser un proceso largo y prolongado debido a la resistencia sostenida de los isleños y a las disputas internas entre los propios castellanos. El proceso de conquista de la isla, con sólo 600 millas cuadradas de tamaño, llevó cinco años. Palma fue tomada en 1492 y Tenerife al año siguiente. Mientras tanto, en 1479, el Tratado de Alcácovas había puesto fin a la guerra entre Castilla y Portugal, resolviendo la disputa sobre Canarias a favor de Castilla. A cambio, Castilla respetaría el dominio de Portugal sobre el Reino de Fez, Madeira y las Azores. La bula papala Eterni Regis fue emitida por el Papa Sisto IV el 21 de junio de 1481, confirmando la posesión de Canarias por Castilla y concediendo cualquier otra adquisición en África y al este a Portugal, junto con cualquier territorio al sur de las Islas Canarias. España completó su reconquista con la caída de Granada en enero de 1492. Isabel y Fernando finalmente pudieron concentrarse en unirse a sus vecinos en el intento de llegar al este sin depender de la traicionera ruta terrestre o del Mediterráneo dominado por Italia. Sin embargo, la disputa entre los reinos ibéricos se reavivó con los descubrimientos de Colón patrocinados por los españoles durante su viaje de 1492. Juan II de Portugal afirmó que, de acuerdo con el Tratado de Alcácovas y a Eterni Regis, estas nuevas tierras deberían pertenecer a Portugal. Juan amenazó con enviar una armada para arrebatar estas tierras de Castilla si fuera necesario.